ahora sí con la llave nuestro objetivo es el laboratorio de pokemon oscuros esta puerta ya la abrimos por cosas de videojuegos pero ya con la llave o se pone aquí o se pone no sé dónde es bueno quién sabe dónde quedó no importa supongo que se pierde se abre la llave y listo podemos entrar aún así hay que descubrir un camino porque todo está cerrado que hay una puertita y bueno esto es prácticamente es la base de los de los malos prácticamente una cosa a ver así rápida bueno ahorita chicos hacemos eso necesitamos una card key presionamos el switch para abrir la puerta prácticamente y como digo esta es la base del equipo rival del equipo villano en este juego así que se viene una una aventura larga supongo no esto supongo que no hay nada es una puerta sinceramente veo que me equivoqué un objeto oculto pepe más pepe también para tóxico por ejemplo hay que presionar siempre a no hay algo oculto a diferencia de otros juegos de pokemon creo que en este no hay objetos invisibles como si ocurren nosotros como como digo con el sabor que se pueden encontrar aquí parece que no hay lo cual es curioso cuanto menos y tampoco hay entrenadores por lo que veo así que mejor todavía unas escaleras para seguir bajando y aquí hay un tipo que supongo que supongo que lo voy a agarrar a golpes no discriminación porque tengo que hacer trabajo extra bla 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 vale bla 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 te voy a agarrar a golpes y bueno batallita tenemos un pc al inicio de la mazmorra pero no es máquina para curarnos dos voltorps debes saberlo y traerme dejar a quagsire en el equipo pero bueno yo creo que entre nosotros podemos enfrentarnos los 1 menos esperamos que no tenga explosión o algo así aunque bueno supongo que quagsire era la mejor opción todavía en todas lo que es que quagsire tiene humedad que impide que los pokemon usen explosión o destrucción o movimientos similares sonic boom me lo imaginaba también sonic boom hace siempre 20 puntos de daño es un momento de daño fijo aprovechar este turno gratis por así decirlo para darle un poco de experiencia a ánfaros metiendo la copa a tira aunque no sirva para nada en teoría el bait debería matar a voltorps 100% seguro así que no puede fallar no será mínimo un damage o algo así pero vaya no debería ocurrir y así damos un poco de experiencia recordemos que en este juego pues bueno la experiencia el repartir pero funciona con un pokemon o con todos igual hay que ir con cuidado porque no tenemos pues eh bueno lugar para curarnos tan cerca tenemos que salir y es mucho rollo creo que ni siquiera hay cuerda oída en este juego ¿no? una card key supongo que para la salida ahora podemos entrar al laboratorio hay cuerda oída en este juego no recuerdo haber visto ninguna cuerda oída es que también no tiene sentido que haya cuerda oída porque no hay mazmorras en este juego no hay cuevas hay cuevas pero no son tan largas tan relevantes ah ok vale elixires tres de ellos creo que los elixires recuperan pps a los movimientos no hay nada en las casetas vámonos solo vinimos para esto aparentemente supongo que ya el laboratorio como tal es donde van a estar todos los malos y ahí si nos van a dar golpes bien aquí pues bueno de bromi no hay nada aquí vale aquí está el lector no hay nada elevador directo para adelante aún nos falta encontrarnos con raikus supongo que aquí nos vamos a encontrar a un villano con osea a uno de los malos a uno de los líderes con raikus probablemente al al tipo este afro no me acuerdo como se llama exactamente oh no igual imagino que alguno que otro tendrá algún pokemon shadow ¿no? a este punto probablemente ya nos interesa conseguir pokemon shadows osea hay iphone hay iphone hay iphone hay iphone es basura sinceramente no lo voy a capturar ya ha llegado a este punto osea no es basura pero un poco si la verdad creo que probablemente el line un es sea más rápido que Que hombre Ah, pues no Furret, era Furret Probablemente Lainon si que era más rápido Furret, no Realmente no me compensa Perder turnos intentando capturar al Aipo, por otro lado, está bastante Dañado, probablemente se capture con una Ultra Ball Ya hombre, no lo voy a usar Vamos a intentarlo, una Porque bueno nada más La Timer Ball La Timer Ball al segundo turno tiene Más potencia que La Ultra Ball, ¿no? La Ultra Ball tiene Por tres Ratio de captura por tres Ahí está El funcionamiento de la Pokebola No le entiendo, eh La verdad es que no estoy leyendo Ah, por dos Ok Modificador por dos Y la Timer Ball En turno En turno Uno Ah, la Timer Ball es Entre más turnos Ok Entre más turnos Esta es la otra Es la Rapid Ball, ¿no? La que es entre La Rapid Ball es Entre más rápido la uses Es mayor La Capture De hecho, el proveedor dice ahí Al turno número 10 Le alcanza una Ultra Ball Y ya de ahí Pues sigue Pa'lante Entonces hay que usar esa Contra los Legendarios, ¿no? Bueno, pues nada Ultra Ball Un intento Vamos a darle nada más A la Ultra Ball Como digo, realmente Aipom no es un mal Pokémon Per se Pero sí Es un mal Pokémon Recordemos que estamos en tercera generación Aquí Aipom todavía no existe Así que no Todavía es peorcito El Aipom Bueno, ni modo Espero que no se muera el Espion Porque como digo No tengo quien de curarme Tendría que salir de la escena Mazmorra y todo esto Y es un rollo Sinceramente No saliendo cada rato Eso sí Esto descarta El hecho de que El oponente Siempre golpee Al Pokémon Que está arriba En la Remover También es oscuro, ¿no? Supongo que golpean Al que más daño Le van a hacer Y como Umblion Tiene un montón de defensa Pues bueno Aguanta mucho más Remover no tiene Hado rápido, ¿verdad? No, la líe Debí pegarle A... Vale, ahí, pongo Neutro contra ambos Poco daño contra Umbreon Daño crítico contra Quagsire Lo que pasa es que el surf está activo Digo el surf, perdón La lluvia está activa así que hace más daño todavía Lo que normalmente haría Quagsire está prácticamente muerto Si lo dejo Pero bueno, igual se va a morir No me quedan muchas opciones Vamos a tener que regresar A curarnos O nos compramos un montón de potis También es una opción Interesante Dado que estamos usando el bug este de las De las pokebolas Realmente no hay problema por Gastar dinero en pociones y en revivires No pasa nada Castforms forma lluvia por la danza lluvia Último intento para capturar a Aepom Ahora que estaba en vida roja Debe ser más sencillo En teoría Repito que no me interesa mucho Capturar a un Aepom Pero bueno Por los loles supongo Imagina que no sea suficiente Me iba a lanzar la climatósfera O como sea que se llame Meteorobola, ¿no? ¿Climatósfera no suena mejor? Meteorobola suena como a... ¿Pieres la forma? No, se la queda Se la queda, ¿no? Hasta que cambie el clima Ah, no Sí la pierde Realmente no No soy muy de usar a A Castforms No era lástima Porque le iba a lanzar Un trueno super eficaz Bueno, un rayo Danza lluvia Bien Para que le haga super eficaz El Ampharos Bien pensado a Castforms Buena idea Buena experiencia Lástima por Espeon Desapareció Pensé que era una persona Pero es una planta Pues vamos a volver A curarnos Y ya luego Voy a ver si tengo Ítems ya de curación aquí Realmente no sé que tengo Porque nunca lo uso Tengo ocho revivires Suficientes revivires, ¿no? No es que latimemos en gastos Vamos a gastar primero Lo que menos tengamos Para quitarnos el espacio Mi sentiría son sesenta Exactos Aquí tengo cincuenta Prácticamente exactos Y ya está bien así Para no andar volviendo A un centro Pokémon Porque está Ya está algo más lejos de aquí Rayos, hay muchos caminos Está cerrado esto Sí, es solamente de Ok, de un solo sentido De arriba para abajo He sentido que no Porque tiene fechas Por ambos lados Pero esto está cerrado Tengo que tenerla Don't kill o algo así Me lo voy a agarrar a golpes Después cuando tenga Lella visita No entiendo que no la tendrá Él Un poco productivo Que sería eso Ya luego reponemos Estas cosas Como vamos a buscar Somos dinero en Pokébolas Porque tenemos el bug De las Pokébolas Pues vamos a gastar dinero En pociones y así Manganron y Electrod Uy Vale, los científicos Siempre que empezar con Quagsire Bueno, ni con Bueno, sí Tengo Modshot Lo mejor que tengo Pero es lo que hay Es honesto Esto puede ser un problema El tipo Acero Aquí todavía resiste El tipo siniestro No Es hasta sexta generación Que lo cambiaron Por Aegislash Así que Vamos a cambiar A Espeon Por si lanzan Un ataque eléctrico Es que No estoy seguro Que lo hagan Autodestrucción Bien Bien leído Ese cambio Y Trueno Contra Espeon Que es inmune Vientos Un Redondo Un turno redondito Screech Es Creo que es Baja la defensa especial No sé cómo se llama Espeño Zumbido No, no zumbido La defensa De esta De abajo Tiene un nombre de ruido Es un movimiento Sonoro No me acuerdo exactamente Cómo se llama En realidad Que buena suerte Tiene Para acertar El trueno Wow Es por cuatro Vale Vale Está bien Bien Ampharos Robamos la experiencia Magnemite Que raro Que primero saque El Magneton Y luego El Magnemite Uno pensaría Como diseñador De videojuegos No sé Diseñador de videojuegos Que sería al revés Primero sacas El Pokémon más débil Y luego el más fuerte Pero también Es verdad que En la vida real Supongo que lo mejor Es acabar Rápido Así que Sacas primero El más fuerte Para qué Pieres el tiempo Ya si más fuerte No puede Pues ya El más débil Tampoco va a poder También tiene El trueno El Magnemite Wow Digo Si el Magneton No aguantó El Magnemite Tampoco va a aguantar ¿Verdad? Bien Easy peasy Vamos a curarlo Porque Bueno Ya sabes No están las cuestiones Limonada Sí Limonada ¿Por qué no? Ya había sabido Empezaba con el Con el Quaxire Ya en el equipo Magneton y Electro Es lo mismo Prácticamente El mismo team Matchup En realidad Es lo que se dice Así que Vamos a hacer Justamente Lo mismo Que hicimos En el turno Pasado Prover el trueno Prover la autodestrucción Y ya luego Nos encargamos Después del Del plegaje Y todas las tonterías Ah pues no Literalmente Fue por trueno El El Electrode Este aguanta más Es mi imaginación No es mejor idea Probablemente Pero bueno Confío en que Quaxire puede cargarse A todos los Pokémon Del rival Si le peguen A que le peguen No le va a dar mucho daño Porque es poco eficaz Y a otro es inmune Aparte el trueno Falla mucho Así que Parece que se lo va a aguantar Sí, lo aguanto El problema es que No tengo nada No tengo absolutamente nada Todos los ataques de treno Y con trenes Creo que baja la velocidad ¿No? O la defensa No soy muy seguro Que así Es lo malo De este De este Ánfaros Que tiene Puros ataques eléctricos El problema es que tiene Muy poca vida Como para que Importe ¿No? Pero Vaya Puede haber sido Un problema ese Pero bueno Como digo Quackside debería poder Bajarse a todos Los rivales Con demasiada Bueno Con relativa facilidad Es inmune Segunda que es Mira Ahora ¿Qué le hizo? Súper efectivo Pensé que había hecho crítico Me acuerdo la velocidad Pero da igual Porque eléctricos Es súper veloz Así que Da igual si le bajó La velocidad Sinceramente Ahora se hizo más rápido Que todo el equipo ¿Sabes si es suficiente? Sí A ver si tengo Algún MT Que darle a Ánfaros Tampoco quiero Porque Si realmente Logramos capturar A Raikou ahora Bueno digo Ahora como si fuera Como si fuera La certeza Pero suponiendo Que aquí Vamos a enfrentar Al último De los líderes Y va a tener A Raikou Raikou Quizás sería Buena idea Intentar capturarlo Parece un poco eficaz Le quitaron un montón De vida Bien hecho equipo Voy a curar Porque bueno Ya vamos diciendo No vale la pena No hacerlo Esto me va a dar La No pero aquí está La llave Acá está la limón Que nos falta Un poco de desperdicio Supongo Pero bueno También es verdad Que necesitamos Quitarnos espacio De los objetos Porque recordemos Que la mochila Aquí es un poquito Más limitada Que en otros juegos Actuales Específicamente hablando Actualmente la mochila Ya no tiene el límite Inclusive Pero antes Si que tenía el límite Y si nos encontramos Con algún objeto Que no podemos llevar Nos va a decir Que no podemos llevar Con nosotros Y no nos compensa Eso Es por aquí abajo Ahora Nosotros nos vamos a copiar A ese señor Pero como veo Que es un científico Vamos a empezar De una vez ya Con Quagsire En lugar de En lugar de Espeon Voy a ver Si tengo alguna MT Para Amphalos No creo que No teníamos Ninguna buena ¿No? Danza lluvia Tormento Quizá Hala de acero Pero Hala de acero No lo puedo usar Y Robos basura Pues no No tenemos Ninguna MT Electrike Y Magnetic El Magnumet Perdón Me hace un miedo Que Manetrik Pueda No es Manetrik Electrike ¿No? Me pueda paralizar Hostia Buen daño Si A la primera Pero también Lo padeció Por la sincronía Amigos A un mismo toque Y Mind Con frustración Además Wow No puede ser Me flicheó Con Bite ¿En serio? 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 En frustración Recordemos que es un momento Que entre más Ah claro Está paralizado El Gidrex Ya no está Meloso Que entre más Odie El Pokémon A su entrenador Más daño Hace Es un momento Relativamente malo En realidad Porque es muy difícil Hacer que el Pokémon Te odie Uy Un Chincho Este puede ser Un problema Como que también Es tipo agua Todo tiene frustración Primero aceptador El Gidrex Mucho daño Al Quack Esto es relativamente malo Imagina que era algo Aguantar Pero bueno Con el Bite Si es que no se paraliza Bien Combate sencillo No suena la musiquita De victoria ¿No? Nada Pero aquí yo que tengo Antipálisis ¿No? Sí Aquí está Y vamos a curar Con Yerba esta blanca ¿Qué hace? Ah Es la que restaura Los cambios de estado Vamos a gastar Todas las potis El problema De gastar todas las potis Así es que Hay que hacerlo Uno por una Pero bueno Como digo Hay que gastar los objetos Para que luego No nos tengamos problemas Para agarrar nuevos objetos Y las potis A este nivel Ya no siempre Nada Oh no Pero como me quedé Con el Quagsire En campo Pero como me quedé Con el Quagsire En campo Planta Lo que tengo Tiene al otro Al de agua Por eso Lo intoxiqué O lo confundí Creo que lo intoxiqué ¿Verdad? Yo es que lo confundí En realidad Sí, lo intoxiqué Pero como falló No hizo nada Probablemente tiene cascada Me va a pegar con cascada Al Typhlosion Y se va a morir El Typhlosion No va a ser nada Ni siquiera Ni siquiera me pegó El Noseleaf Carvana es más rápido Que Typhlosion Usar Sony Day No funciona Lo voy a confundir Con Omrium Porque Omrium es más rápido Que Carvana Por lo que vimos antes El más lento es Noseleaf Aunque no sabemos Si Typhlosion Va a ser más lento Que Noseleaf Probablemente No Ah, tal vez Es directamente Más rápido Que todos Wow Eso sí No lo esperaba Bueno Realmente Es cierto Que es un Carvana No es un No es un Sharpido La idea es Que lo confunda Para evitar Que el cascada Le llegue a pegar Si es que usa Cascada O algo así Pégate No Ni no tenía cascada Tiene Sky y Face Baja la velocidad A dos niveles Le damos Pokémon ¿Creo? ¿Recordad? Ok, no Solamente de uno Vale Esto podría ser Malo Cuaxxar ya Entra fácil aquí Pero para el Carvana No tengo nada Bueno, sí De hecho Si tengo ángel O inclusive A A Maychamp De hecho Si tengo Bastas de cosas En realidad Pensándolo bien Pero no soy muy fan De hacer doble cambio Sinceramente Es un turno Que se pierde Ok Mordisco Nadie Tiene tutorial Que tutorial No existe todavía En esta generación ¿Acaso? ¿Eresa de estática? No Se pega a sí mismo No Contra Lánfaros Probablemente Lánfaros de por sí Es lento Así que me dan Un poquito igual Surf a ambos Y Tondra Vuelta a Carvana Que va a aguantar El Surf Pégate por favor Creo que tenía El ritmo propio El Carvana Pobre Focus Están haciendo Con Axire No No Va a morir Porque Bueno Es Waxire Moor Crow Vale Y es Es Shiny Por cierto En este juego Creo que no hay Estoy seguro Creo que si están programados Los Shiny Pero creo que no te pueden salir Los tienes que traer De otro juego Que yo sepan No sé No O sea Nunca he visto Yo un Shiny En este juego No sé si el Vice Lo va a aguantar Porque le van a hacer Doble Vital Al pobre Quaxire Voy a meter a Maysham Que no lo resiste Pero es Neutro En teoría Esperando que se iba a dar algo Vuelvo alto Uy Que pena No haber lanzado Un Trueno Por cierto Ahora no pude dejarlo Porque el vuelvo Súper eficaz Contra a Maysham Ah Pero tengo la dirección Claro En este juego Detección Protección Todo eso Está muy roto Porque lo que pueden ver Los enemigos Siempre hacen focus A un solo Pokémon Nunca golpean Nada Nunca se dividen Para golpearle a cada uno Siempre a un solo Pokémon Me la juego Vamos Maysham Bueno Se intentó Ay Maysham Como te mueras Con esto Nos vamos a reír Mucho de ti Tremenda basura Que eres Maysham Y me voy a meter A Hariyama Vamos a ver Aprende ya algo a este nivel Y si aprende algo va a ser Trueno Seguramente, así que De mucha ayuda no va a ser bueno, que bueno Para Pokémon que bueno Supongo que podría ser bien Pues nada, toca revivir De nuevo No quedan 6 No pasa nada En realidad sí que está bien Dos pociones, 40 de vida Para ti Medicham, tremenda basura de Pokémon Que terminas haciendo Yo una super poti supongo, ¿no? Porque ya no tengo más curaciones, creo El full heal no curaron la hiperpoción 60 de vida quitaba, creo que la 50 Ah, así está bien Mucho camino, tirate niña Es que quisiera meter a Meichan Porque el tipo lucha es fuerte Contra el tipo siniestro Pero el problema de Meichan Es que como falle el patasalto alta Ya vieron que pasa Entonces no compensa El riesgo, sinceramente Sí Dice que Que él como que Cuidado a los Pokémon de aquí Pero que Ya no hay Ninguno para nosotros Entiendo que él no sabe Que somos malos Bueno, bueno Que somos los rivales Que venimos a destruir este lugar Bueno Igual muchos caminos Tampoco era Para tanto, ¿eh? Oh, no Fortress y Swablu Curioso que ahora No sale ningún Siniestro Ambos Uno débil a eléctrico Y otro débil a fuego Creo que se ha quedado con un hombre Porque el tipo bicho Es poco de súper eficaz Y el Fortress, supongo, ¿no? Porque yo lo llamo una vez No, el Fortress no es malo en realidad Fue un Pokémon defensivo Como digo El Swablu ya fue una vez Este, de Shadow No tendría sentido Que te ayudaran de nuevo No debería aguantar un Swablu Un rayo de Ampharos Pupitar Ok Tipo tierra O roca No estoy muy seguro Por si Excavar o algo así Es por cuatro Yo creo que no lo aguanto Bueno, es muy defensivo Fortress en realidad No, no lo aguanto Creo que fue crítico En realidad Como digo Llegado a este punto Ya realmente da igual Si Consigues un Pokémon Si, tienes que excavar Aunque bueno Si, excavar No son problemas Realmente Quiero meter a Ampharos Por el rayo Pero No puedo usarlo Así que Me despido Debe ser más lento ¿No? Quagsire Que Pupitar O sea que el Swablu Le va a caer Le va a caer Al Pupitar Estando en campo Está que ala Me lo imaginaba Por la Ampharos Claro Muy crítico No es necesario Porque de todas formas Se da morir Está con el Espion Aparentemente Voy a volver a usar Excavar ¿Cierto? Bueno Por su caso No Usamos Surf Y si Si se pierde Un movimiento No pasa nada Le pegue a Pupitar O rayos Bueno Estuvo bien Así me lo cargo Y ya el Swablu Acaba con su ban Tremendo crítico Llegado a este punto De juego Si quieres conseguir Un Shadow Que Jaun Un Jaun es bueno Mejor que Apnesia Probablemente Este de Si quieres conseguir Un Shadow Es porque O sea Si atrapas un Shadow Realmente es porque Vas a A entrenarlo Si no No vale la pena Porque ya estamos Acabando el juego Ya estamos En las últimas Mazmorras Quedan como Tres o cuatro zonas No demasiado Como para que Ahora te pongas A capturar Pokémon Shadows Ya si son legendarios Pues bueno Se entiende Que legendarios Si ¿No? Una Super Potty Y Otra Super Potty Luego Compramos más Para ya no tener Que andar saliendo El problema De no andar saliendo Por La curación Gratis Es que Los Pepe no se recuperan Entonces hay que tener Cuidado también Con eso No es normal Creo que no hay En los juegos normales No puedes comprar Rayos No puedes comprar Éteres Ni Elixires Tal vez Éteres si Creo que Según yo no Pero tal vez si Entonces es más difícil Tienes que conseguir Vaya O algo así Bueno Pudo haber sido Peor Bueno no No podría haber sido Peor Creí que tenía Quagsire Rayhorn Supongo Porque Aredos Ah no Aredos Según Un Yaredos Ya fue Roca tierra Tendría excavar O tendrá No Debo dejar Anfar Probablemente ¿Verdad? Bomba Lodo Ok Medicham está muerto Como siempre De valentía de excavar El tremendo focus Que le van a hacer Seguramente Admedicham Rayos Es más rápido Quagsire Que es Rayhorn Debería haber Supuesto Claro Rayhorn Es bastante lento También No hizo nada Claramente Termina la acera Que es Medicham Bueno, Esto no podría haber Más Que es Debería haber Pero No No Con Harry Lama Esto no ha pasado No 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 Lo malo de Medicham en tercera generación es que como... como su mejor estadística es el ataque, realmente como tipo psíquico no funciona mucho, porque en tercera generación los ataques tipo psíquico siempre son especiales. Es hasta cuarta cuando ya va de mi mentira, mal de fuego, es hasta cuarta cuando ya los movimientos, cuando ya hay cinco cortes o algo así que sí que sirve más contra, bueno como un conocido de atacantes físicos, tipo psíquico, esta generación Medicham es bueno por la parte física, pero por la parte especial, eh, tienes que usar paz mental, si no realmente no vale la pena. Quítico no era necesario. Adiós aeados. Vale, otra del Taflosion, que se me estaba con el Cuerceryer antes. Buena lectura ahí. Queda solamente uno. Quisiera ni aguanta el psicorrayo de Grogon, de Espeon, ah, pues si lo aguanta. Supongo que el Grogon está más lento que el Taflosion, Taflosion no lo tengo como un Pokémon específicamente rápido en mi mente. Bueno, a revivir al Medicham una vez más. Ya lo voy a dejar de curar porque, ¿total, pa' qué? Supongo que el cambio correcto es ese. ¿MT? Hmm, ok. Muestra de ADN. ¿Para qué? ¿Quién sabe? Ray, soy de la bifurcaciones. ¿Qué? ¿Qué? Cuidado con el Iron, que es bastante veloz. Grambull, supongo, ¿no? Ok. Tiene mediación de Grambull, no me afectan ninguno porque ambos son otras especiales. Aquí no sé qué hacer, sinceramente. Wow, un problema más rápido que el Ainun, ¿en serio? Recabemos que Grambull no es tipo de AD todavía porque el tipo de AD no existe. ¿Pero si es estática? Creo que no tengo la si es estática, ¿verdad, con Álfaros? Que nunca desactiva. Wow, creo que no me activa el Thunderweb. Uy, el parte flincha bien. Espero que lo sea suficiente. No creo. Vale, crítico. Todo bien. Tengo la cosa esta que aumenta, la verdad que es de tipo siniestro, los Black Lasses, con Umbreon. No sé si con eso voy a ser lo suficiente, sinceramente, así que agradezco al crítico igualmente. Vigoroth, ok, ese es otro problema. Aparte también es bastante veloz. Lo malo de Mecha es que aparte de ser basura es lentísimo, entonces. Ay, Mecha. Ay, Álfaros. Vamos, Mecha, muéstrate lo que hay escapas. Vamos, Mecha, muéstrate lo que hay escapas. Asa aéreo. Ok. Eso no lo vi venir. Vigoroth tiene... Creo que no se puede dormir, ¿no? Espíritu vital. Sí, se van a bajar a Mecha si no lo cambian. Ya, Álfaros ya no está para aguantar el asa aéreo. Vamos, pégate. Bien. Guau. Esperaba que se hiciera más daño. Pégate de nuevo. Bien. Ya está. El LAM se lo carga. Y si no, en sí de turno Byte sí se lo encargará. Bueno, esta vez cayó Ánfaros. Nos quedan cuatro revivires. Ánfaros sí hay que curarlo, porque Ánfaros sí hace cosas. Bueno, estamos teniendo programas con la cosa esta de Twitch, por lo que veo. Pero bueno, se está grabando, así que me... ¿Qué más da? Full restar a todo. Bien. Por alguna razón, parece que Internet se murió. Pero bueno, como digo, seguimos pa'lante. Y ya con Twitch que recupere después, ¿no? Que... Rayos. Que retome después Twitch. La delantera. Electrode y Electrode. Dime que tengo que acceder en el turno 1, ¿no? ¿Verdad? No, no está. No, no está. Eso sí, aquí dice... Vamos a cambiar a Hombre por Quagsire, obviamente. La clásica. Y pues bueno, tú... No sé. Inténtalo, supongo. Vale, parece que Internet volvió. No había tratado mucho en reconectarnos esto. ¿Sonic Boom? No, sé qué hizo. Ah, Screech. Sí, Screech. Sí, parece que... Oye, doble. Parece que Twitch ya regresó. Un poco tarde, pero bueno, no pasa nada. Aquí estamos todos, todos seguimos viviendo. La vida loca. Mejor le va a pegar al otro. Chispa, ok. Un poco eficaz. Yo me sorprende que hayan hecho chispa. Claro, Screech no sirve de mucho si tienen chispa, ¿no? Autodestrucción sí, pero bueno. Supongo que saben que tengo... Que tengo humedad. Cuando todavía puedes padecer a un Pokémon eléctrico con ataques eléctricos. ¿Qué timos aquellos? Ah, solo le quedan. Bah, no vale las penas, sinceramente. Sonic Boom, como dijimos antes, es daño fijo. Siempre quita 20 PS. En niveles, en primeros niveles es un movimiento bastante fuerte. Pero a esta altura ya no sigue de nada, sinceramente. No sé si quitarle la parálisis a ambos, sinceramente. Y así se queda igual que ya terminamos su investigación y bla 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 bla. Otra muestra de ADN. La segunda vez nos seguimos. Seguimos a saber para qué sirven. Continuamos Probablemente el camino correcto es por allá Por aquí ya habíamos venido, ya habíamos objetos Si no mal recuerdo, ¿cierto? Ahí estaba todo Y el camino correcto es la derecha La pregunta es ¿Cuál de los? ¿Otra muestra de ADN? Sí, otra muestra de ADN ¿Cuál de los dos era el bueno? Probablemente este no